La estrategia de Keiko Fujimori fracasó nuevamente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, tiene un 67% de apoyo popular. ¿Por qué digo que la estrategia de Keiko fracasó? Bueno, porque los Fujimoristas mexicanos, es decir, la derecha mexicana, acusaba a López Obrador de ser un comunista, de que iba a imponer una dictadura, que se venía un modelo chavista, toda una serie de mentiras que el pueblo mexicano se ha dado cuenta de que la derecha mexicana, los aliados de Keiko Fujimori, mintieron descaradamente. ¿Les parece conocida esa estrategia? Bueno, la misma que aplicó aquí Keiko Fujimori en la segunda vuelta y que sigue aplicando ella y todos sus cómplices, a pesar de que ya se ha demostrado que todo lo que dice Keiko Fujimori acerca del gobierno de Pedro Castillo es absolutamente falso. Bueno, en México sucedió lo mismo. Y la mayoría del pueblo apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que la derecha mexicana es tan golpista de que está promoviendo un referéndum revocatorio, algo parecido a lo que le hicieron a Susana Villarán. Quieren revocar a López Obrador, los partidos mafiosos, algo similar a lo que pasó acá con Villarán, cuando ustedes se acuerdan que el partido de Castañeda, el partido aprista y el Fujimorismo querían revocarla, bueno, lo mismo le quieren hacer a López Obrador. Pero según la encuesta, López Obrador ganaría ese referéndum revocatorio porque tiene la mayoría del pueblo de su lado. Y una de las cosas que ha hecho incrementar la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador es la política de vacunación. Es una de las cosas que más ha reivindicado el pueblo mexicano y eso me parece muy interesante porque el gobierno de Pedro Castillo ha logrado la vacunación del 80% de la población, de tal manera que esto podría ser el inicio de un aumento de la popularidad de parte del gobierno, si es que, aparte de la vacunación, esto va acompañado de una serie de políticas que beneficien directamente a los trabajadores. Creo que Castillo debería tomar como ejemplo a Andrés Manuel López Obrador que a pesar de toda la campaña inmunda de los medios de comunicación, porque allá la prensa también es basura, Televisa, que es uno de los medios más importantes, que es como el grupo El Comercio, un poderoso grupo económico y el medio Azteca también, estos dos medios atacan ferozmente a Andrés Manuel López Obrador, el periódico El Reforma. Muchos medios de derecha harán pestes de gobierno, de AMLO, pero aún así han fracasado. Han fracasado y el presidente mexicano, aliado de Pedro Castillo, tiene un 67% que le apoya. Esperemos pues de que Pedro Castillo aprenda las cosas positivas de Andrés Manuel López Obrador para enfrentar a los mafiosos de la derecha y también a la prensa corrupta. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. Gracias.